La actriz Ruby Rose es la celebridad más peligrosa de internet. ¿Por qué? Te lo contamos. Cada año la empresa de seguridad McAfee presenta su listado de celebridades peligrosas en internet. Esto significa que personajes públicos al buscar de ellos o ellas en internet tienen un porcentaje de sus resultados que conducen a los usuarios hacia webs peligrosas o derechamente virus que pueden infectar tus dispositivos. En esta versión 2018 del listado McAfee ubicó a Ruby Rose, la actriz que protagoniza la serie Orange is the New Black como la más peligrosa de internet. Esto porque los cibercriminales se cuelgan de su nombre y fama para infectar usuarios con páginas falsas, enviar correos de phishing o incluso robar datos personales y contraseñas. Seguido Rose, también nos encontramos con más actrices o famosos de internet. Por ejemplo, en segundo lugar está Christine Cavallari, protagonista del reality de MTV Laguna Beach y en tercera posición la actriz francesa Marion Cotillard, conocida por sus papeles en The Dark Knight Rises e Inception, ambas cintas de Christopher Nolan. Noticias de tecnología, innovación y más todos los días en omageek.net. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!